Gracias por continuar en sintonía de TN Todo Noticias, en este momento hacemos contacto con nuestro compañero Samuel Orozco, pues hay importante información que gira en torno al aeropuerto en Tenante. Bueno, y al parecer no va a haber energía eléctrica prontamente en ese aeropuerto si no se toman acciones, Samuel, ¿no es cierto? Adelante, vamos contigo. Bueno, y efectivamente nosotros nos hemos trasladado hacia la Dirección General de Aeronáutica Civil a un costado del Aeropuerto Internacional, Aurora. Luego de conocer, pues que también en horas de la mañana se habría hablado ya sobre el tema del posible peligro de un corte de energía eléctrica en Mundo Maya, y hablamos también de Talubleu y otros datos más precisos, los cuales decidimos hablar con el licenciado Conrado Monroy, quien amablemente nos ha atendido a esta hora, la voz oficial de Aeronáutica Civil, porque pues esto de hacerse un corte como este, pues estaríamos hablando de un cese de operaciones bastante fuerte, tomando en cuenta el tránsito aéreo que hay aquí en Guatemala. Pero ahora la voz oficial es usted, ¿en qué fase estamos ahorita? ¿Qué es lo que va a proceder como Aeronáutica Civil? Sí, buenas noches. Está descartado esta medida extrema. Hoy en la tarde ya se emitió el CUR 1819 a nombre de Energuate por un monto de 231.028 quetzales. Con esto nosotros estaríamos pagando los meses de agosto y septiembre y estaríamos al día en nuestros pagos con esta empresa operadora de servicio de energía eléctrica y que nos brinde el servicio específicamente en el aeropuerto Mundo Maya, que es el segundo más importante de Guatemala. Ya hemos enviado notificación de estas acciones administrativas a Energuate y estamos seguros que ellos sabrán esperar que estamos a tiempo para poder pagar antes del 31 de octubre. Entonces quiere decir que aunque ya esté el CUR, que usted nos va a dar a conocer qué significa el CUR, ¿esto cuándo podría hacer un desembolto? El CUR lleva una ruta. Ahorita Aeronáutica ha notificado a Finanzas que le debite de su cuenta, de sus recursos que tiene asignado la Aeronáutica para que le pague a Energuate. Luego Finanzas traslada ese dinero al Banco Guatemala. Por último, el Banco Guatemala sitúa el dinero a la cuenta bancaria que Energuate tiene registrada con el Estado como proveedor de servicios del Estado. Entonces este es un trámite que llevará, si mucho, alrededor de mañana y el lunes de la próxima semana. Por eso le decía yo que cualquier problema, cualquier peligro de sustitución de servicio está descartado totalmente. Es decir, entonces, y para ir terminando, licenciado Monroy, de no haberse pagado, pues de plano hay medidas que se toman por parte del ente que presta este servicio. Ahora quiere decir, entonces, que lo que se tendría que pagar el 31 de octubre, bueno, finaliza un mes, ahí ya empieza a correr la cuenta. Así es, exactamente. Nosotros estaríamos con este pago de 231 mil y fracción. Estaríamos al día en agosto y septiembre. Ya lo de octubre, pues ya será proceso de otro trámite administrativo y esperamos poder tener la buena relación que tenemos con Energuate y hasta agradecer también la diligencia de ellos de esperarnos para que se concluyan estos trámites administrativos. Y en ningún momento ellos han cortado el servicio de energía eléctrica. Siempre hemos cumplido y ellos están conscientes de esta situación. Y como les digo, ya les notificamos, les enviamos la copia de los documentos para que estén seguros de que a más tardar el lunes de la próxima semana o martes, en un caso extremo, ya esté finiquita esta deuda con ellos. Bueno, muchísimas gracias y agradezco también porque esto se ha dado a conocer de última hora, este número de curve. Quiere decir entonces que ya se ha hecho el trámite para que no haya una medida como esta en el caso del aeropuerto Mundo Maya. Regreso al estudio principal.